¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, feliz inicio de año 2015, estamos a 3 de enero, sábado 3 de enero, una jornada más de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los halcones rojos regresan a casa después de una gira exitosa allá en tierras tamaulipeques venciendo a corregaminos y a huracanes y esta noche estarán recibiendo a los barreteros de Zacatecas. Y hoy tengo el gusto y el placer pues de compartir micrófono y cámara con un colega del medio deportivo, un buen amigo, un experto en deportes por supuesto, Jorge Rafael Torres, gusto en saludarte. Gracias Beto, un gusto saludarte y por supuesto a todos los amigos que nos siguen, hoy tendremos, me parece un buen platillo, creo que la balanza se inclina para el equipo de halcones rojos Veracruz, ya veremos, va a enfrentar el primer lugar al último de la tabla general. Yo creo que hoy la presa, sin lugar a dudas, va a ser el equipo de los barreteros, pero bueno, en el deporte nada está escrito. Y sobre todo hay que decirlo que hay partidos, hay partidos en los que pareciera que halcones podría dominar tanto y los equipos que en teoría no tienen nada que perder, se crecen y dan su mejor partido. Ojo, les ha pasado a lo largo de la temporada. Sin duda, mira, hemos tenido los dos últimos partidos aquí, de hecho contra Fuerza Regia, estuvo lleno de muchas emociones, lleno de mucho suspenso y mucho drama. Muchísimo drama. Pero los fanáticos les gusta, porque pronto vienen a la duela y es ver el triunfo de halcones y me parece fantástico. Digo, los coach siempre van a querer el triunfo avasallador, estar enfrente, estar encima, pero también el público agradece cuando hay esa dosis de emoción. Qué bueno que la liga está creciendo en cuanto a nivel, quedarán solamente 15 partidos para que finalice la temporada regular. Y bien mencionas, Jorge, otro punto a destacar, rápido les comentamos, los 13 partidos en forma consecutiva que tienen los halcones rojos es récord de franquicia. Y fantástico, además, un récord impresionante. Van por su triunfo número 23. 22. 22. 22 y 14 en forma consecutiva. Impresionante el paso. Así es, bueno, pues nos vamos a ir de aquel lado. En unos momentos más estaremos ya iniciando la transmisión. Soy Alberto Domínguez. Jorge Rafael Torres. Vámonos de aquel lado. Para el equipo de casa, el equipo campeón, Andrés Rojo, Veracruz. Comenzamos con la presentación del equipo de visitantes, Barreteros de Zacatecas. Con el número uno, Dino Pearson. Dos, Ramiro Almanza. Tres, Camino Valencia. Seis, Marc Cuesta. Nueve, Eureksi Grime. Trece, Enrique Zúñiga. Quince, Sergio Escobar. Veinte, Christopher Silva. Veintiuno, Anthony Al. Veintitrés, Pablo González. Treinta, dos, José Manuel Dara. Entrenador, Alejandro Rivera Balvarado. Ellos son Barreteros de Zacatecas. Esta noche, este sábado, presentamos al equipo de casa, Alcunes, Rufo Veracruz. Tumbre número dos en espalda, Puntos, Tres, Adrián Zamora. Siete, Marco Ramos. Nueve, Paco Cruz. Doce, Cachuy González. Trece, Nene Benítez. Veinte, Quintín Cortés. Veintiuno, Cuentín González. Veinticuatro, Israel Gutiérrez. Treinta y dos, David Iba. Treinta y tres, David Huerta. Cincuenta y cinco, Tum Owe. Todos ellos comandados por el jefe, Eddie Garciano. Asistente, Luis Cuenca. Y Oscar Castellano. Preparador físico, Jesús Cuba Tejeda. Mecho, doctor Luis González. Reiner. Juan Carlos, el equipo mejor conocido como Ivo. Ellos son el equipo de casa. ¡Alcunes, Rufo Veracruz! Y ahora pedimos a todos los asistentes que pongan de pie para que entonemos respetuosamente el himno a Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Saludamos a la mejor porra! La porra de Antunes Brujo! Bueno pues estamos ya listos Para llevarles este encuentro Jornada 27 Es el juego 181 de la temporada Hoy es sábado 3 de enero Y el lunes vienen los Reyes Magos Jorge El lunes Espero ya hayas Hecho tu cartita Ya está hecha, de hecho Desde hace semanas Yo en realidad estoy esperando la rosca Y el lunes por supuesto Aquí estaremos de nueva cuenta En un partido más La quinteta de Barreteros Está el número 32 José Manuel Lara Ramiro Almanza Está por ahí Pablo González El señor Davon Persson Y el bailarín Porque ya lo voy bailando Ramiro Sí Precisamente Ramiro Almanza, ¿no? También con el número 2 21 es el señor Anthony Haywell Ah, correcto, sí Y por los halcones Bueno, el capitán Paco Cruz Adrián Zamora David Evans Terry Holloway Y David Huertas Qué equipazo tienen los halcones Impresionante Impresionante Habrá que ver Habrá que estar muy atentos Hemos platicado Hemos platicado acerca de la presión Que puede generar ser como primer lugar Para ellos es nada Así lo han dicho Sí, claro, claro Bueno, pues arranca el partido Y la primera acción es para Barreteros Pero se cruzan ahí las manos Precisamente de Adrián Zamora Haywell Buscando por ahí al señor Person Bueno, pues ahí están los barreteros Person Triple Así arrancan los de Zacatecas El señor Ramiro Almanza Mi querido Jorge Sí, insisto con el tema, ¿no? También creo que los fanáticos Tendrán que venir mucho más A apoyar a los halcones rojos de Veracruz Es el super líder de la competencia Cuando aquí estamos viendo la primera Por parte del equipo de casa Mira, no me toques ese son Porque ahorita empiezo, ¿eh? ¿Por qué? Eso del tema de la afición Yo a veces quisiera, créeme Créeme, créeme que quisiera entenderlo No lo comparto Aunque lo pueda entender No lo comparto Creo que Venir a apoyar a su equipo Que siempre los ha tenido Ahí en los primeros lugares Los tiene como líderes Vamos, lo tiene Posicionado en el mejor lugar de la tabla Pues simplemente La gente no viene a verlos Bueno, mira, me parece también Es un periodo vacacional, ¿no? Normalmente la entrada es un poco mejor Y recuerda que La banda se enchufa Partido también de la postemporada Pues Hemos visto A reventar este escenario En las finales Cuando halcones rojos Normalmente está clasificado Así que yo creo que Yo creo que se va a venir lo mejor todavía Pues sí, yo entiendo ese punto Pero Bueno, pienso yo Que si eres Realmente Pues Te das el lujo de decir Perdió mi equipo Ganó mi equipo Bueno, pues hay que estar en las buenas En buenas y en malas Y en todas Me parece que hay que apoyar al equipo Los equipos viven también De ustedes Del público Vive también del apoyo Vive de De las entradas Y bueno Desafortunadamente Pues no nada más es hoy, ¿eh? Así ha sido A lo largo de la temporada Ya van a responder Te lo puedo firmar Espero que sea así Espero que sea así Bueno Pues por ahora Viene de nada cuenta El conjunto De los marreteros Con el señor Almanza Y pone dos puntos más 8-5 Gana la visita Mi querido Jorge Así es Y también esto ha sucedido A lo largo de la temporada En los últimos partidos El equipo Halcones En el primer periodo Le ha costado Y lo sabe bien El propio Edicaciano Y por eso es que Pide ajustar Rápidamente Sus piezas Para que no vengan las sorpresas Adrián Zamora Aquí está Se está en una buena jugada La ofensiva Por parte De Halcones Rojos Veracruz Pero fíjate Jorge Les está costando mucho trabajo Aquí Aquí en casa Porque En carretera Como ellos dicen Se ven muy sólidos Se ven muy Muy fuertes Se ven incluso Hasta dominantes En los partidos Y en casas Donde sí les cuesta Un poquito de trabajo Esperemos que hoy Es el arranque Porque al final Bueno Solamente han perdido Un partido aquí Y eso siempre se va a agradecer Sí, claro Por supuesto Bueno Ahí está Paco Con un triple Le toqué las manos Y aún así Es asistencia De David Huertas Bien Paco Muy bien Es el motor Uno de los motores Junto con David Huertas Por parte De los Halcones Rojos Veracruz Ahí pierde la pelota Señor Hable Quiso hacer una de mega recontrafantasía No le sale Y viene Terrell ¿Con quién? Con Paco La va a perder Ahí se apoya Está al otro lado solo Terrell Va a buscar un triple ¿Va a buscar un triple? Ahí Zamora Bajito del aro Doble No, fantástico ¿Qué tal el look Que nos regala Esta noche José Manuel Lara El número 32 Por parte del equipo De los barreteros ¿A la G1? Exactamente No A la A la vikingo ¿No? A la vikingo Se dejó La barba Una barba tupida Que presenta este grandulón Número 32 Por parte Del equipo de los barreteros De Zacatecas Un saludo Afectuoso A todos los amigos De Zacatecas Linda ciudad Con el celo de la bufa Además, claro Pero preciosa Me encanta La salida de Zacatecas Y sí, por cierto Sí, sí, sí Disculpas Saludos a toda la gente De Zacatecas Que Bueno, desafortunadamente Esta temporada No ha sido la de ustedes No ha sido la del equipo Pero Zacatecas Siempre se ha caracterizado Por pelear los barreteros Esta temporada Desafortunadamente Bueno, no ha sido así Pero bueno Pues al final de cuentas Ellos van a seguir luchando Hasta el final de la temporada Ahí Paco Adrián le hacen una triple marca Y pierde la pelota Vienen los barreteros Con un triple Que creo que no va a llegar No, no llegó Se precipitó por ahí Beto Habrá que mencionar Que fue una semana también Un tanto Diferente Digamos Se cruzó El nuevo año El periodo Que se da normalmente Los equipos Muchos O la gran mayoría Descansó dos Al con el rojo Solamente uno El día primero Para ser exactos Y durante estos días Que se entrenaron Adrián Zamora No estuvo trabajando El parejo De sus compañeros Es que sabes que Adrián regresó de Tampico Con una gripa No te la quiero platicar Con una gripa Impresionante Que le evitó Y tú sabes que una gripa Bueno, te desgasta mucho Y te deshidrata demasiado Entonces Por ahí Por ahí vino el tema De que Adrián casi no tuvo participación Pero mira Ahorita están todos tranquilos Ya van casi medio periodo No ha habido movimientos Creo que no ha habido foul No, no, muy bien Entonces está fluido el partido Y Adrián ya lleva un par Sí, ya lleva un par Ahí se equivoca David En una jugada Pero Heibold Intenta Y ahí está la primer falta Precisamente La primer falta del partido Va a ser para David Huertas Así es que el señor Anthony Heibold Si es que se pronuncia así Y si no Mil disculpas Va a la línea Los amigos que nos están escuchando De Zacatecas Si nos quiere platicar por ahí algo O nos quiere mandar algún comentario Algún saludo El Twitter de un servidor es Arroba A Domínguez B La B es mayud Perdón, la B es grande A Domínguez B La tuya Jorge En tu Twitter Jorge-tiburón Repito Jorge-tiburón Ahí está Dos puntos más para los barateros El señor Anthony Heibold Este ritmo lo tendría que cambiar A Jorge-bajo al con ¿Verdad? Si, eh Si, si, si Porque aquellos no dan une Bueno, esperamos que este También sea su dueño Ya es justo ya Déjalo pendiente Ahí está El triple con la parábola Impresionante de Terry Holloway Pero ahí viene la respuesta Cerca Ahí parece un empujón Falla Falla No, no, no Ya no vale Porque el señor se colgó O algo le está marcando Algo, algo marcaron ¿Qué pasó? Una falta Un empujón Si no alcancé a distinguir La verdad Ahí hay un cambio Pero ya viene rápido También al reclamo La gente del equipo De De barreteros A través de Anthony Heibold Como ya lo apuntabas Y bueno, también se aprovecha Para un tiempo fuera Sí, sí, sí Y para dar algunas indicaciones Tanto Eddie Casiano Como Alejandro Rivera Que es el entrenador El coach Del equipo de los barreteros Un equipo que viste en color Naranja Muy al estilo De los correcaminos Sí, exactamente Al estilo de los correcaminos Que al final de cuentas El equipo de fútbol minero También es de ese color Me parece Los mineros de Zacatecas También es de ese color Ah, no recuerdo Sí, sí, sí Bueno, pues hay tiempo Un pedido Por aquí Pasó detrás de nosotros El buen Rafael Ameca Que tiene compromisos Con la televisora Bueno, pues Ahí el señor Haybol Que le encanta el baile Por lo que estoy viendo Se tiró su pasito Míralo, míralo, míralo Maleconero Ahí lo tienen A ese ritmo Bailoteando A este barbudo pelón Jugador del equipo Pero también baila Baila a la voz de Fallo ¿De quién? De Fallo Ya había acabado la música Y seguía bailando Con la voz de Fallo Lo inspiró La voz oficial de los halcones Bueno, ahí está El capitán Paco Que ya se metió Y esta jugada Que la tiene muy hecha La flotadita Uy Ahí el señor Pearson Triple Falla Haybol recupera Este rol Y viene una jugada Muy sencilla Para David Huerta 22 a 14 ¿En qué momento Se fue la ventaja Jorge? Ya van 22 a 14 Es muy relativo Hablar de que A halcones Le cuesta ¿No? Porque sí exactamente Ha perdido Las primeras canastas Cuando arranca Los compromisos Pero de inmediato O sea, siempre están En pie de lucha Y bueno, ahora ya 22 a 14 El score A falta de 3 minutos Con 44 segundos Para que termine El primer periodo Me parece que hoy Si la estadística Y si por supuesto Pues la objetividad De los números Tan fríos Hace justicia El equipo de halcones rojos Que es el primero De todos De los que participan En la liga De básquetbol profesional Pues tendría que quedarse Con este compromiso Ante el equipo Los barreteros Que por su parte Es el último lugar Sí, sí, sí Es lo que habíamos comentado Bueno, ahí David Intenta colarse David ¿Con quién? Contra él Este va a buscar ¿Con quién? González Lo marca bien Y Iván Ya se les fue Me parecía Paula ahí Uy, qué linda culada Pero sin problema Sin problema Sin problema Sobre Lara Señor Lara Y ahí Intentaron buscar Pero vean lo que hace Iván Con Paco Este Buscando Con quién Se apoya Hasta el otro lado Contra él Israel Gutiérrez Intenta hacer La pantalla Ahí lo va Le rebotó En las piernas A Israel Mira, aquí sí podemos Hablar de De un deporte Por parte de halcones Es básquetbol Y espectáculo La verdad O sea Lo han hecho muy bien Eddie Cassiano Lo suelta Y cuando tiene que Venir con él Con la pinza Para apretar Lo hace muy bien Ahí tiene en la banca A Paul Stoll Que es un espectáculo También Tiene en la banca También a Cachuy Tiene A Marco Ramos No, es un equipo Muy completo Por supuesto Ahí el señor Sergio Escobar Y por si algo Se llegase a tolar Digamos Que lo veo complicado Para Eddie Cassiano Desde Desde el banquillo Pues tiene a gente Con mucha experiencia Ahí está Luis Cuenca Y por supuesto El mismo Diablo Castellanos Un referente También del básquetbol En nuestro país Ahí falla Un triple El conjunto de barateros Y David Huertas Viene con el Contragolpe De los halcones Terrell Hasta el otro lado Pierde la pelota Quentin Apenitas Alcanzó A A morder raya A morder raya Sí, sí, sí Así es que es bola Para los halcones rojos Marco Con Quentin Imagínate que se te venga Una humanidad Como Quentin Encima Nada, pues lo dejo pasar No, bueno ¿Para qué te escribo Si no sabes leer Impresionante? Con respeto Para el buen Quentin Porque es un buen Buen muchacho Bueno La canasta que nos acaba De regalar Fantástica Sí, por supuesto Bueno Ahí hay un triple Larguísimo No, no es bueno Falla el señor Christopher Silva Torrell David Triple Falla ¿Quién recupera? Ahí está El buen recupero De Escobar Hasta el otro sector Corriendo la línea También Hace un triple Falla ¿Quién recupera? Los halcones rojos Que en rebote Se pintan solos Ahí viene Torrell Ya se metió Torrell Hasta el otro lado David No, no, no No se acomodó Como debió ser Debió ser, perdón Se me da la impresión Que tenía las manos Un tanto húmedas Sí, sí, sí La transpiración Puede ser Se habrá tocado La frente De tantito antes Ahí Silva De nueva cuenta Se anima Y vuelve a fallar Se le cerró Por momento El tablero El aro A barreteros Jorge Sí, bueno Ahora es 26-14 Una diferencia importante La que presenta Halcones Rojos Veracruz Y la gente lo sabe Y se divierte Y arranca sonrisas Por todos lados Despartajan Pues Talento Los jugadores De Halcones Rojos Veracruz En este momento Hay Un cambio Por parte Del equipo de Halcones Se va David Huertas Y entra Paul Sola Ahí está este chaparrón Que ya fue campeón Con el equipo De los Halcones Rojos Y que cuando se anunció Que venía para El equipo de Veracruz Pues la fanaticada Siempre Respondió también Con muchos aplausos Lo quieren mucho A este chaparrito Paul Stoll Chaparrito entre comillas Y mira lo que hace Cuando entra O sea Tiene dos segundos En la cancha En la duela Y viene y se despacha Con un triple Así es que bueno Viene el señor Pablo González Con Silva Hasta el otro lado Con Escobar Intenta colar Escobar Ya intentó apoyarse Pero recupera Paul Stoll Ahí Terrell Pedía una falta Pero En la remolcada Gutiérrez Conecta dos puntos Jorge Tu Holloway Medio molesto Él quería esa Es en ceste Finalmente llegaron Los compañeros Le hicieron el paro Y encestaron Sí, sí, sí Pero sigue creciendo Treinta y uno A dieciséis Ahora Faltan Tres segundos Tres segundos Para que termine El primer cuarto Muy poderoso Con mucho empaque Se ve el equipo De halcones rojos Sí, sin lugar a duda Sin lugar a duda Dos tiros libres Para el señor Anthony Hayward Bueno, pues finaliza El primer periodo Sin ningún problema Creo que Creo que este primer Está dentro de lo que Sabíamos que podía pasar Sí, sin duda La verdad es que Hoy Creo que tendremos Una Un score Un marcador Que podría estar rayando Arriba de los 100 puntos Por parte de halcones rojos Pues mira que En los últimos partidos El promedio es muy alto Treinta y uno Sí, sí, sí En los últimos partidos Hace ese promedio De halcones Mira Yo platicé con Eddy El viernes Y le comenté Eddy El equipo está En cuarto lugar En la tabla En cuanto a la ofensiva Cosa muy rara Porque halcones No se caracteriza Por anotar Sino por defender Y en defensa Bueno, continúan siendo El primer lugar Sin embargo En los últimos partidos Si te has dado cuenta Les han anotado Más de 90 puntos Cosa que tampoco Es muy común Claro Insisto Oye Veracruz Veracruz presenta Un equipo Realmente con mucha Sintonía Muy equilibrado Eso Tendremos que darle Todo el crédito A Eddy Cassiano Y a su staff A la gente Que lo está auxiliando Y por supuesto Y por supuesto La directiva Que también Lo apoya No es fácil Mantener un equipo Como halcones rojos Veracruz La motivación Que presentan Los jugadores Se les percibe feliz Están contentos Están con el equipo En el que todos Quisieran estar Hablando de la liga Seguramente Van a llover Otras ofertas Ya veremos Cuál será El destino De muchos Solamente 15 15 partidos Para que termine La temporada Regular Bueno Punto y aparte Anthony Howard Este Se quiere robar El show Bailarín Por parte del equipo De los barateros Ellos están perdiendo Pero él no pierde El entusiasmo Y le saca Brillo A la duela Sacando Algunos pasitos Que hacen Arrancar sonrisas También Al público Aquí en Veracruz Pero te baila de todo Porque también La música de Alcones También te la baila Este Larguirucho Jugador del equipo De los barreteros No será boqueño Trae la rumba Por dentro Trae la fiesta Ahí Ya tuvo el viernes Para el sábado No sé cuándo Vayan a A regresar Los barreteros Pero Le puedo dar Dos, tres tips Para que se vaya A pasar Una linda noche En Veracruz Acá viene Cachuy Con Paul Stoll Insisto Este es un Tremendo jugador Y ahora Quentin Y Quentin Así Flexiona Muy bien Sus manos El muñequeo Impresionante Y adentro Mi estimado Beto Cuando Quentin Se vuelve loco Empieza a hacer Estas cosas Muy bien Este triple Fue excelente Bueno Ahí viene la respuesta De barreteros Falla ¿Quién recupera? Paul Stoll El más chaparrito De todos Hay otro triple De Paul No bueno Wow No bueno Ya son veinte La diferencia Jorge No Qué gusto El básquetbol ¿No? Cuando le da Al equipo De halcones rojos Y salen Encendidos Así Pues qué importa Que ganen Por treinta Por veinte El chiste Es ganarlo Hablábamos De que tendrían Que haber Partidos Mucho más Apretados Pero bueno Hoy el indicador Es así El primero Contra el último Y con muchas Facilidades A la defensiva El equipo De barreteros Sueltan Y le dan Mucho espacio A hombres Muy peligrosos En la línea De tres Fíjate Que en esa última Juega Ahí me pareció Que era foul De Israel Ah bueno Bueno Pues ahora Todo el mundo Quiere hacer triples ¿Qué piensan? ¿Qué o cómo? A ver No entiendo Tripas de cochino Viudo Y a pegarle Con un trinche A estos Que están encendidos Con los triples En Veracruz Muy bien Halcones Ahí recupera La pelota Es un robo De Marco Ramos Viene Marco De nueva cuenta Se va a meter Le comete foul El señor Camilo Valencia Y ahí se prepara El señor Marco Con Quentin Pero Marco Se quedó afuera Y no le podía regresar La pelota Por obvia razón Quentin Cuando se vuelve loco Mira Ya recuperó La pelota Creo que Bueno Una falta Bueno no la vi Pero bueno Si el señor La dudosa Para Paul Stoll Muy bien En esa última jugada La ofensiva Observaba Marco Ramos Vio que este No se movió Se dio la media vuelta O sea yo no sé Si esperó Que se la regresara Estaba afuera Estaba afuera El señor Bueno El buen marquito Pero muy vivo Quentin Se dio la vuelta Y después flota La pelota Y la mete muy bien Ahí Hay Malabarea La pelota Y Israel Gutiérrez Hace esto Con quien Bueno Cachuy Triple No Piso línea Piso línea Si Si Piso línea El árbol está marcando De dos Híjole La diferencia Es abismal Ya Pero mira Responde Con un triple Triple Del señor Marcuesta Pone a los barreteros Con 22 A 44 El doble Cuántas veces habrás visto A lo largo de la temporada A Eddie Cassiano Sentado Tan tranquilo Ahora se levanta Pero Ahí estaba sentadito Con la calma Y con la tranquilidad Que le da Que este partido La verdad Les puedo decir amigos Está resuelto Desde este momento Eddie no es nada Tranquilo Y te puedo asegurar Que aunque vayan ganando Al ratito va a regresar Al ratito Ya se paró otra vez Ahí hay bola 2 Bola 2 Y va a ser para los Barreteros Este lunes Por regalo De día de vele Las entradas Al 2x1 Este lunes 2x1 Todas las entradas Y los abonados Pueden traer Dos personas Abonados Pueden traer Dos personas Ahí está la invitación El próximo lunes 2x1 Compras tu boleto Y te dan otro boleto extra Para que vengas Acompañado Vienen las panteras Dos por uno Ahí le roba Quentin González La pelota No, no pasó nada Vámonos Paul Ah, bueno Jugada espectacular Sin lugar a duda Y luego Paul Intentó un triple Pero no Ahí el señor Valencia Ah, le cometió Favula Quentin Pero no se lo marcaron Está muy fluido El partido Y ahí Cachuy No, no, bueno No No, bueno Te voy a decir algo Falca la expresión Pero hoy Alcone Rojo Se está cascareando Sí Sí, sí Desafortunadamente Esa es la palabra correcta Esa es la palabra correcta Ahí intenta Un doble largo El señor Escobar Falla Y recupera el rebote José Manuel Ara Y lo comete Un foul Pues mira Me callaron un poquito Creo que Sí hay un poquito Más de gente De la que De la que Creo que hubo En el último partido ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Qué bueno Qué bueno Que venga La cabecera Así de plano Está Muy triste Cosa rara Porque normalmente Ahí están los La porra Los fanáticos Sí, la porra Exactamente Pero lo que es Enfrente Y detrás de nosotros Hay afición Bueno Ahí falla El primero El señor Lara Caprichosa la pelota Que parecía Que estaba adentro Pero rebota Hacia afuera Y ahora sí Corrige la plana Y anota el primero El señor José Manuel Ara Así es que estamos 48-23 Arriba Los alcoholes rojos Faltando 5-40 Ya entró el nene Jorge Ya entró el nene Ya también está Cristian Que Bueno Son los hombres Es el segundo equipo Todos Sí Ya está Marco Ya está Cachuy Ya Descansando Algunos Se vendrá una semana Intensa para el Conner Rock Vamos Para toda la liga Van a enfrentar Al equipo de Panteras Después estarán Enfrentando al equipo De Jalapa Allá primero Y después se enfrentan A Jalapa Aquí en Abuela El próximo sábado Sí Va a ser una semana De mucho básquetbol En el puerto de Veracruz Que arranca hoy sábado Regresamos en el 2015 Con mucho básquetbol Para todos los veracruzanos Ya entró por cierto Ya entró el señor Enrique Zúñiga Que pues No bueno Cachuy está Que no cree nadie Decía de Enrique Zúñiga Jorge Que toda Dos semanas Enteras Estuvimos al pendiente De él De su hija Recordarás que Él fue Es papá De una de las jovencitas Que les tocó Desafortunadamente Ese fuertísimo accidente En Puebla Y que le costó la vida A dos niñas A dos jovencitas Básquetbolistas Y a una entrenadora Bueno Su hija Estuvo muy delicada Y bueno Afortunadamente Dentro de lo terrible Que pudo haber sido El accidente Bueno Ella salió adelante Y está bien Un fuerte abrazo Para su hija Ella representa Jalisco No no Un abrazo fraternal Por supuesto Que fue una noticia Que le dio la vuelta A todo México Y por supuesto A nivel internacional También Escalofriante noticia Pero bueno Un apretón de manos También para toda la familia Para todas las familias Así es Básquetbolera Principalmente Que estuvimos siempre Al pendiente Así es Todas las familias Por supuesto De todas las jovencitas Que tuvieron ese accidente Y bueno Como bien mencionas Por supuesto Las personas Que fallecieron Pues un abrazo Para todas sus familias Bueno Continuamos en la duela El nene Y hay violación Es una violación Clarísima Claro Votó Dejó de votar Y volvió a votar Es una violación Muy clara Ahí está el señor González Con Enrique Zúñiga Enfrentada por Cristian Cortés El señor Pearson La pierde Marco Cachuy Nene Nene Pero bueno Cada quien Sus gustos Sí 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 Paul también Trae unos Por lo que veo Sí También es Tol Cristian También tiene unos Cristian Cortés En color negro Pero sí Llama la atención En blanco En blanco Y Marco Trae unas negras Marco Ramos Que según yo Bueno Al menos en otros deportes No puedes traer Una litera O una malla De color diferente A tu vestimenta Según yo Bueno Yo creo que acá No Yo creo que acá Se permite ¿No? Porque Mira También las rodilleras Hay algunos Que son solamente Como rodilleras Largas Y pues bueno No son del mismo Color ¿No? Pero bueno Es parte De los ingredientes Que se presentan En la duela Del Benito Juárez Cuando ya también Salta Yeyo El halcón Uy Bailando Reggaetón Es un espectáculo Yeyo Pues mira Faltan Tres minutos Con cincuenta y tres Se está yendo Este partido Muy rápido No bueno Se armó la rumba Es que El score Da para eso Y más Cincuenta y dos A veintitrés El niño malo Yeyo El halcón Ahí lo tienen Baile que baile Casi no nos gusta Y nos ponen tantito Y revienta el cuete Y aquí la verdad Es que La pasamos bien Siempre que venimos Al auditorio Benito Juárez Un escenario digno Del básquetbol Profesional en México Y vendrá a mover Cristian Cortés Por parte del equipo De los halcones rojos Veracruz Que suelta Para Paul Stoll Pero No alcanza A encestar Desde tres Ahí el señor Person Se avivaba Pero El balón va hacia afuera Ahí Paul Intenta de tres Sí Le tocaron Le tocaron Pero no se la marcaron Bueno Viene Person De nueva cuenta ¿Con quién? Con Lira Digo Perdón Lara 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 Dos puntos más 52 a 25 Ahí recupera la pelota Porque la rebotó En el señor Cuesta Nene Falla Recupera a Marco Otra vez el nene Y ahí le cometen falta Me parece que es el uno El uno señor Person Es la primera falta Es la primera falta De el señor 53 a 25 Faltando tres Con tres segundos Ahí está el nene Con una mano Veo muy Es muy raro Que un jugador Dispare con una mano No lo hizo muy bien Acá El doctor Salas Que está muy cerquita De nosotros Le gritaba Fuerza nene En las dos jugadas anteriores Si me parece Faltó ahí O lo agarraron Muy Un poco blandito Digamos A Benítez No fue la mejor posición Para encestar Y pues bueno Tampoco era Algo sencillo Y después le cometieron La falta Y encestó En un par de ocasiones Así es Bueno Cristian De tres Yes Dos puntos más Tres puntos más Tres puntos más Para los halcones Hay Hebel Con Person Con El señor Lara Este con Person Este con Hebel Pasando la pelota Triple 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 No fue doble Se la dieron doble Se la dio Transmigiendo en vivo A través del trímetro De un punto Alcones Roto Punto 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 Mx A la duela 22 Sale Oto Pues mira Eddy se da el lujo Jorge de Pues rotar Todo su cuadro Prácticamente Si no Y sonríe Sin ningún problema Una palmada Y mira Ahí Es el Eddy Que normalmente vemos Sí Mucho más relajado Ahí No es para menos 57-29 Es una tunda Este Ahí Falla Ahí le cometen Faula Faula El señor Quentin González Que mira que para derribar A Quentin Pues está cañón Si no No es nada No es cosa fácil Ahí Person De tres Sí señor Tres puntos más Para Los barroteros 57-32 1-20 Por jugar Fue muy rápido La mitad Del partido Cortés Con el nene Fernando Benítez Con Marco Ramos Marco Ahí con el nene Falla dos Pero recupera El tablero Vuelve a fallar El nene Y viene el señor González Cortés con Haybol Hasta el otro lado Triple Falla Recupera Quentin Último minuto El señor Almanza Y va a ser Vamos a ver si son dos tiros libres Qué personaje Qué personaje este Anthony Hubbell ¿No? Era ¿No sabes? Mira Los shorts Se puso el short Arriba del ombligo Y casi le llega Al pectoral Al pectoral Qué ridículo Vamos a ver Vamos a ver Cortés Se va a acabar 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 Ningún problema Jorge No Al arranque 57 32 Si lo mantiene Alcones Estaríamos llegando A más de 100 Sí Más de 100 Claro Pero bueno También ya La condición física Viene a menos Están corriendo Pero yo creo que Alcones Por lo menos Al noventón Le va a estar Y yo creo que Jugadores como Iván Como Paco Como David Creo que igual Y no regresan Yo creo que Podría descansarlos Porque hay que recordar Que ya mencionaste Jorge El Uri Van ante Panteras Aquí Y luego tienen Dos partidos Con Jalapa Y esos Sí van a estar Muy muy pesados Sí Pero bueno También O sea Hay que tenerlos En la acción Hay que Mantener La seguridad Mucho Aquí no es como En otros deportes Que se cuida De más A un jugador Aquí hay que Meter la carne Y para eso Se trabaja Y si se lastima Bueno pues ya Vendrá otro Hay que recuperarlo Algo que he visto En el basquetbol Hace mucho tiempo Es que Son auténticos Robles No se doblan A la primera ¿Sabes cuántas veces Se doblan los dedos Por partido Algunos Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen O sea Es realmente Un deporte Acostumbrado A eso Al contacto Al estar Siempre jugando Al filo de la navaja Y a esa adrenalina Le gusta El propio jugador Sí Sin lugar a duda Y bueno pues Déjame te digo Que La gente Se dejó venir Al final Hay una entrada Pues arriba De regular Buena Yo le puedo decir Buenas secas Pero es una buena entrada Y bueno Pues los vamos a dejar Un ratito Jorge Vean el espectáculo Del medio tiempo Hay un concurso Y bueno Pues antes de que arranque En ese periodo Aquí estaremos regresando Vamos por unos fríos Una Dos Suéltala DJ Y todos aplaudiando A los niños Vienen los reyes Y ellos tienen su regalo Vean Vean Vienen los reyes Y dicen su regalo ¡No, no, no! 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 Y ahora sí, ¿qué pasó, Yeyo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues arrancamos el tercer periodo, mi querido Jorge, emotivo, realmente a mí me llenó de satisfacción realmente ver la porra de halcones rojos que le entrega una manta, pues una manta, ah, es faul, ahí es faul, clarísimo, no lo marca, bueno, una manta en la que está la foto de Enrique Azuliga con su nena, con su hija, y si lo voy a dar, es emotivo una situación así. Por lo vivido que ya habíamos comentado. Así es, ya lo platicábamos durante la transmisión en la primera parte, y finalmente Enrique Azuliga, jugador del equipo de los barreteros, va y toma esta manta con la fotografía de su hija y él abrazados, se le entregan, le brindan un aplauso a todos aquí en el auditorio, y Fallo Castillo, que es la voz del sonido local, también dirige algunas palabras para Enrique Azuliga, de buen ánimo y por supuesto de mejor confort para él y toda su familia. Sí, claro que sí, pues un abrazo, un abrazo. Pues arrancó el tercer periodo, y arrancó con el cuadro, pues en qué teoría es el titular, Jorge. Sí, la verdad es que sí, ahí vimos a Halloween aparece también el mismísimo Paco Cruz, en fin, todos los elementos de... Iván, y Huertas, perdón, que se le está escapando su nombre. Pero lo que hace el mancha es pegarles un triple ahí, para reaccionar, es como una bofetada para su equipo, para que reaccione el equipo de los barreteros. Ahí David, ¿con quién? Con el capitán Paco, ya se fue, ya se fue, se va a acabar el tiempo, pero... Faltando un segundo hace esto, Paco Cruz, 64-37. Ahí el señor Lara con Hebo, doble, dos puntos más para el mancha. Ahí David, dejadita, falla, Hebo recupera la pelota, y viene el señor Pablo González, con el señor Lara. ¡Triple! ¡Bum, vámonos! Vamos, al mancha lleva ocho puntos, ahorita es solito, ahorita, porque le he contado dos triples y un doble. Ah, muy bien. El capitán hasta el otro lado con David, triple de David, le rebotan, pero le queda a Adrián, espera el salto de Person, y solamente tiene que embuchacar, pero Hebo responde de esta manera, falla, recupera tablero y... En el auditorio y en todo el mundo, la cerveza es Corona. Lo cambia por una falta, vamos a ver quién es. Creo que es... La abuela, Israel Gutiérrez. Creo que es... Iván. Sale, Adrián Zamora. Ahí se le queda viendo muy feo Iván al árbitro, así como que, ah bueno, está bien, ya me lo marcaste. Como un auténtico murciélago que se le quedó viendo en la oportunidad. Así es, esa es la palabra que te voy a hacer. Bueno, pues... 27 puntos la diferencia, ya se hicieron... 23 por ahora. Ahí el señor Hebo, Anthony Hebo, consigue dos tiros libres. 7 por jugar. Terrey Holloway con David Huertas. Este con Paco Terrell. ¿Con quién? Está solo, solo. Estaba ahí el señor Gutiérrez. Y viene un doble larguísimo, pero no tocó ni el aro. Y hasta el otro lado, Hebo. No, bueno, ahí ya le van a comentar. Fable, va a ser Fable, cuenta. Person. Eddie, ¿ahí ya lo querías ver? Ahí está, ¿no? Ahí está. Pues mira, por lo pronto eran 27 puntos y ahora ya son 20 nada más. Nada más. Bueno, de poquito a poquito. Pero mira, ya son 19 ahora. Acortan distancias. Yo lo pondría entrecomillado. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero acá viene Halcones, ¿eh? Cuidado. Fíjate que a lo largo de la historia de Halcones, Jorge, los terceros periodos, cómo les ha costado trabajo, ¿eh? Ah, no, bueno. Qué nivel, Jorge. Qué penetración del señor Holloway. Impresionante. Ahí pisa afuera y va la pelota para el otro lado. El señor Ramiro Almanza, bueno, no calculó bien dónde iba a pisar y desafortunadamente, bueno, lo hace afuera. Saludos a toda la gente de Zacatecas, las frías tierras de Zacatecas, por lo menos cero grados, ¿no? Sí, ya hace frío en Zacatecas, ahora ya está haciendo frío. Y ahorita con el nuevo frente frío que está a punto de entrar, o que ya está entrando, seguramente estarán casi congelándose. Pero insisto, pero insisto, es muy bonito, pero insisto, es muy bonito, Zacatecas. Ah, no, bueno, esa es una asistencia de... Ah, nada, faltó meterla. Faltó la cereza en esa jugada. Ahí el señor Almanza Loera. Y el señor Persson de reversa hace dos puntos más, 68, 49. De nueva cuenta son 19. Por lo pronto ya le bajaron un buen... A la diferencia. David, ahí le comenta a favor al señor Anthony. Se le atraviesa en el camino a David Huerta. Me gustó la entrada hoy, Jorge. Digo, yo voy a seguir insistiendo porque eso ya lo que no me agradó mucho hace dos semanas fue ver cómo abandonaron al equipo ante Lagunera y Fuerza Regia. Hoy es una buena entrada. Sí, insisto, ¿no? Es sábado, es el asunto de los periodos de vacaciones. Algunos ya van a regresar a la escuela, otros pues ya seguramente armando la maleta porque mañana o domingo regresarán también a sus diferentes puntos. Otros regresarán, por supuesto, a Veracruz, la gran mayoría. Pero entran el 7, ¿no? ¿Cómo? Entran... ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡Qué asistencia de David Huerta! ¡Ah, espectáculo! ¡Qué, sí, sí! No, te comentaba que creo que entran el 7, ¿no? Ah, tienes razón, ¿verdad? O sea, todavía tienen lunes, martes y hasta el miércoles. Bueno, 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 espérame, espérame, señor Person. El señor Lara juega contigo. Le quitó... Le quitó de las manos el balón. Y hace dos puntos para los barreteros. 72-51. Ahí le mete la pierna el señor Person. 4 por jugar, 4-0-6. A descansar, 2 Holloway. Y entra Pongstor. Un buen movedor por parte del equipo de halcones. Ahí pasó yendo la pelota. Ivans, sin problema. ¡Ah, no, bueno! Yo iba a decir sin problema. Pero no, no entró. Viene el señor Almanza con el señor González. Pedro González, triple, triple desde la órbita, señores. ¡Qué parábola! Y hay tres puntos más para los barreteros. 18 la diferencia. Paco con David. Paul Stowe. Ya se metió. ¿Con quién? Con Gutiérrez. Pero le cometen foul. No, 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 no. No es foul, no es foul. Me parece que es violación. Violación le marcaron, me parece, al señor Israel Gutiérrez. Oye, uno de los puntos que creo que sí tendríamos que mencionar es lo del marcador y las faltas, ¿no? Después de los centroamericanos, como que ya no me lo dejaron bien, ¿no? De hecho, sí, el tablero principal que es el que está a la mitad de la duela, pues no funciona. Bueno. Sí, y es que bien mencionas porque ya no tenemos un control de los jugadores. ¿Cómo van en foul? Faltas. ¿Cuántas sobre todo? Israel recupera la pelota. ¡Buenos! Asistencia espectacular de Paco Cruz. Y la remodelcada del señor Gutiérrez. Dos puntos más para los rojos. 76-54. Pearson detrás. Vaya. Iván recupera. El señor Paul Stoll. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ah, bueno. ¿Qué intentó el señor Paul Stoll? Y ahí hay, nada, nada. Ahí están dos puntos más para los barreteros. Siguen siendo 20 las unidades que marcan la diferencia de un equipo al otro. 76-56. Pues yo no creo que vayan a llegar a 100, eh. ¿Tú crees que no? No, yo creo que ya no. Bueno, yo creo que sí. Después de esto, ¿quién sabe? Están a 21 puntos de llegar a 100 unidades. Todavía queda un periodo más. Y yo creo que sí van a llegar a los 100. Ah, fíjate que creo que sí. Ahí. Ah, el señor Persson recupera la pelota con el manza triple. Paul recupera la pelota hasta el otro lado. Sí, ah, bueno. No, bueno. Espectacular. De calidad de jugadores, la verdad. No, no, no. Lo observa muy bien. Le cede la pelota. Y es bueno, pues simplemente, no simplemente. O sea, se requiere una técnica impresionante, una habilidad física para meter y enfrentar. Sí, 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 por supuesto. De la forma en que lo hizo este grandulón del equipo de los Halcones Rojos, Veracruz, muy bien Huertas, que es el que le mete toda la inteligencia para dejarle ahí la pelota y después el otro para enfrentarla de una forma realmente brillante. Sí, lugar a dudas, ese sí. Y afortunadamente, bueno, pues la gente se está llevando un buen espectáculo porque al final de cuentas no se trata nada más de barrer a tu rival, sino de, pues tratar de hacer que el público tenga el espectáculo. ¡No, nada más! ¡Oh,amba! ¡No, nada más! ¡Fuente González! ¡Escándalo defensa en todos! ¡Escándalo! Hoy aprovecho para mandar un saludo gigantesco a una fiel y noble aficionada de Halcones Rojos Veracruz, que siempre está pendiente del equipo. Ni más ni menos que a Lili Navarrete, que está en Culiacán, Sinaloa, México. Le mandamos un cañonazo afectuoso. Siempre, insisto, pendiente de los Halcones Rojos de Veracruz y todo lo que huele a Jarochilandia. Así es, saludos, saludos hasta Culiacán. Hay un triple. ¡No! ¡Vaya Paco! ¡Vaya Paco! ¡Vienen los barrateros! Se va a colar hasta el otro lado. No tiene nada. Israel recupera. El señor Rimes. Se va a acabar el tercer periodo. Paul. Paco tiene la pelota. Ahora otra vez Paul Stoll. Treinta segundos por jugar. Nueve para el disparo. David de tres. Encendidos los halcones. Están encendidos. Muy bien, Huertas. Después viene y me levanta el pulgar y le digo, muy bien, Huertas. Sigue como va. Fantástico. Triple de David Huertas. Bueno, pues se va a acabar el tercer periodo. Ahora sí. Intenta. Ahí, buena jugada. El señor Almanza con un doble. No, falla. Quien recupera. Un segundo. Ahí, no. 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 Se acabó el tercer periodo. Oye, y la diferencia otra vez se volvió a hacer inmensa. Son 28 puntos otra vez. 84 lleva el equipo de Alcones Rocos Veracruz. Es muy probable que alcance la cifra del triple, del triple dígito. Ahí está, ahí está. Y pues bueno. Ahora sí, mi querido Yello. Todo es felicidad en este momento. En el auditorio, Benito Juárez. Sigue la fiesta. A ver la cámara siguiendo a Yello. La banda está contenta. Quince partidos de que finalice la temporada. Y entremos a la postemporada. Y este equipo quiere el bicampeonato. Y aún sigo recordando en mi memoria la señal de Marco Ramos que decía Champions 2014. Pero también recuerdo la señal que hacía Eddie Cassiano buscando callar bocas y diciendo silencio. Y después levantando los dos dedos y decía vamos por el bicampeonato. Será capaz de conseguirlo. Este equipo tiene en serio harta pasta para campeón. Pero todavía le quedan 15 juegos a la temporada regular. Así es, así es. Bien lo has dicho. Bueno, pues arrancamos ya. El tercer periodo. 84-56. Ahí el señor playera número 15 intentaba Sergio Escobar. Y Lara luego falla. Cuentín ya le llegaron. No le hablaron. Y le robaron la pelota. Y ahora viene el señor González con un doble. No le hablaron. 84-58. Viene Paul. Paul Stoll ya se metió. Hasta el otro lado. Cachuy detrás. No. Vaya. Recupera el señor Escobar. Y viene González de nueva cuenta. Ya se coló. Y se le fue la pelota a él. Creo que era fall de él. En el unitorio y en todo el mundo. Perdón. Creo que era fuera de él. Pero el señor árbitro dice que no. Vamos a ver. Ahí el señor Lara. Hasta el otro lado con González. Va a intentar. Ya se fue. Lo bajan. Lo baja el cachull. Pero con foul. Así es que va a ser dos tiros libres. Dos tiros libres para los barrateros de Zacatecas. Se ha ido muy rápido el juego, Jorge. Sí, rapidito. No ha habido tampoco tanta necesidad de cortarlo. Con los periodos o con los tiempos fuera. Que suelen pedir los coaches. No, no ha habido esa necesidad. La diferencia es abultada. 84-58 por parte del equipo de Alcones Rojos Veracruz. Y pues bueno, tanto del lado de Barreteros con Alejandro Rivera como coach. Como el propio Dicasiano. Pues han preferido llevar una continuidad en el partido. Se va a acabar temprano, me parece, esta noche en el Benito Juárez. Demasiado temprano, diría yo. Demasiado temprano. Bueno, nueve por jugar. Nueve a siete por jugar. 84-59. Viene Paul. Ahí Paul, estoy enfrentando al señor. Ah, señor Grims. Pero el nene consigue. Ah, no, bueno. Destanteó a todo. Qué bárbaro. Ay, pero Paul. Bueno, se le zafó. Y Eddie se ríe. Se le zafó la pelota de las manos. No, le iba a dejar ahí una clavada. No, qué impresionante la recuperación de bola por parte de Marco Ramos aquí. No, es que dejó a todos viendo hacia otro lado. Viendo visiones. Es una cáscara esto para Alcones Rojos Veracruz. Pero bueno, hay algunas frases en el deporte que dice que cuando te da hay que rematarlos. No hay que tener compasión en el deporte. Hay que liquidarlos. Y si ellos aflojan, nosotros vamos y seguimos metiendo. Por supuesto que hay que aprovechar cuando vienes con la vena, cuando vienes totalmente encendido. Que es el caso de esta noche de Alcones Rojos Veracruz que está enfrentando a los barreteros de Zacatecas. Último lugar en la tabla general de la Liga Nacional de Baloncesto en nuestro país. Vaya look. Eso sí, por estilo no paran los barreteros. Un pelado. Un barbudo. Pero ¿sabes qué? Yo ya recordé que el señor Haybol es así. Ya hay varias ocasiones que ha venido aquí a Veracruz. Es un espectáculo. Aparte, el señor Anthony le gusta, le gusta. Y bueno, pues al final de cuentas, Jorge, el deporte siempre es para divertirse también. Sí, claro. Nada más que los aficionados agradecerían. Por supuesto los de Zacatecas. Que se divierta pero que su equipo gane. Sí, no, bueno, me queda clarísimo eso. Pero a falta de algo, bueno, pues. Bueno, Paul Stoll. Ahí se mete Paul. Ahí con el nené. Le deja. Y falla desafortunadamente el nené. Ocho por jugar. Ocho a diez. Escobar. González de tres. No. Quentin recupera la bola. Y la tiene Paul Stoll. Vamos hacia arriba ahora. El conjunto de los Alcones Rojos. Le faltan catorce puntos para llegar a los cien. Como lo dice el señor Jorge Rafael Torres. Y Paul hace. Ah, bueno. Paul quiso tirar desde la. Desde afuera. Desde la crua roca casi. Desde afuera del auditorio. Ahí se pasotean la pelota. Dijeras en alguna ocasión, Jorge. Mía, tuya. Tenla, te la presto. Pero se engolosinaron. Ahora sí. Se engolosinaron. No voltearon a ver el reloj. Se les sacó el reloj de disparo. Y tienen que entregar la pelota. González con Hebel. Otra vez con González. Este con el señor Escobar. Hasta el otro lado con Lara. Lara ante el nené. Lara ya se dio la vuelta. Lara no tiene nada. Quien recupera la bola. Otra vez Lara que es un demonio allá arriba. Pero desafortunadamente no intentó entrar a la pelota. El señor Lara. Que es fuertísimo allá arriba. Cortés. Ah, bueno. Le hicieron un sándwich ahí. Y viene González a ver si se anima. Qué buena por Quentin. Pero creo que se lastima la rodilla. Híjole. Al momento de caer. Sí, 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 sí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Está gritando de forma fea. Y este es el riesgo también. Esperemos que no sea nada de... Uy, se duele de forma importante. Ya llega el doctor. Me parece que es la rodilla. Hay un silencio en este momento en el auditorio. Podemos escuchar incluso el propio Cuenti. Uy, no sé si por la forma en como al momento de caer y gira... No vi la jugada, Fete. No sé si podría hacer alguna distinción, el ligamento, no sé, algo. Porque se duele de forma fea. Habrá que esperar. El doctor lo atiende, le toca la rodilla. Ahí se acerca también el coach de los barreteros, el señor Rivera. Lunes. Alejandro Rivera. Esperemos. Bueno, por lo pronto ya se puso de pie. Sí, pero va a salir. Uy. Sí, no, tiene que salir. No, no, sí, creo que la rodilla... Pero... Aquí podría tener alguna complicación mayor. Ah, no, bueno, ¿quién lo quiere levantar? Está cañón, ¿eh? Sí, Paul no le va a hacer. Híjole, la forma de caer, esperemos. Vamos a estar muy al pendiente en estos días de la evolución precisamente de Quentin González. Esperemos que sea solamente el golpe. Y es que, ¿sabes qué? Híjole, es que no vi la jugada. Desafortunadamente no pude verla. Él intenta hacer el taponazo, de hecho lo alcanza a hacer, pero al momento de que va cayendo no tiene la postura adecuada para aterrizar, digamos, ¿no? Entonces va girando en el aire y cuando cae, la rodilla me parece es la que recibe todo el impacto. Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Porque se le atora un poco la rodilla. Pero mira, es buen indicio el hecho de que intenten doblarle la pierna, la rodilla, porque creo que es, afortunadamente creo que es el puro golpe, mira. ¿Ya ves? Gracias a Dios es el puro golpe, ya no va a jugar, ya no va a regresar a la duela, eso me queda claro. Eddie ya lo manda a sentar, está caminando por su pie, eso es muy importante. Eso es importante. Sí, lo vemos mucho, bueno, acá al Cones, dice esta una muy buena con Ené Benítez, lo vemos mucho en el fútbol, ¿no? Sí, no, no. Cuando un jugador no se levanta, es un indicativo grave. Aquí se va caminando. Y es que, ¿sabes qué? El mismo peso de Quentin le hace todavía una tuerca ahí en la rodilla. Exactamente, es un puente de un tonelaje importante. Es un amigo, pues realmente con un físico, una carrocería importante la que presenta a Quentin al momento de caer. Pues nada más pesa 128, señor. 128 kilitos volando por los aires veracruzanos y al momento de aterrizar. ¿Qué es? Porque yo no ando muy lejos. No, 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 no. Le falló el tren de aterrizaje al buen Quentin González. Así es, bueno, Marco. Ahí parecía que Anthony le comete a Faul. Cortés Cachuy se va a meter, ya se metió, parecía que podía ir. Marco con un doble. ¡Rim! ¡Ajo! No, bueno, apuntó las placas. No, impresionante. No, no las apuntó, eh. Te aseguro que ni cuenta se dio. No quisiera decir, te lo dije, pero te lo dije, mi estimado Beto Domínguez. No, pero por mucho van a superar los 100, eh. Queda más de medio periodo. Ocho puntos para que lleguen a los 100. Quedan cinco minutos con 35 segundos. Una eternidad. Un mundo de tiempo. Pues sí, sí, sí. Los halcones rojos están vapuleando auténticamente. Le están metiendo el cerrucho a los barreteros. Le están dando hasta con la cubeta. Bueno, ahí está el señor González con un triple de person. Falla y la tiene el señor Marco Ramos. Cortés, intenta. Cortés, no. Nene, nene, nene. Le cometen foul. Mi querido Jorge, a ver si por ahí... Bueno, ahí está el nene. ¿Con quién? Con Cachuy. Gutiérrez. Ah. Marco. Marco. Cinco segundos. Se resbala Marco. Se va a acabar el reloj. Cachuy de tres. Falla. ¿Quién recupera? El más bajito, Cortés. Y tiene 14 segundos más. Cortés se va a meter. Ya se metió. Dos puntos más. Noventa y cuatro, sesenta y tres. Ahí se resiente de... Híjole, Marco. Marquito Ramos, pero ahí se resiente un poquito del tobillo, pero no. Continúa. Ahí hay dos puntos más. Noventa y cuatro, sesenta y cinco. Ahí, Israel se va a meter. Cachuy. Ahora Marco. Nene. Ah, no, bueno, nene. Marco. Cachuy. Paseando la bola. Israel. Le comete un foul, pero recupera el tablo. No, bueno, le dieron un manotazo. Y recupera Marco Ramos la bola. Con Cortés. Ahí está de nada cuenta Christian Cortés, noventa y cuatro, sesenta y cinco. Quedan seis puntos para los cien. Cortés ya se metió, ya se fue. Buena bloqueada de Anthony. Person, se le va a la pelota, pero con foul del señor Jesús González. Este señor, el número nueve. A ver si no me equivoco al pronunciarlo, pero se ha pedido a Grims. 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 Jurassic Grims. Bueno, espero que así esté bien dicho. Entró y ha venido a revolucionar al equipo. Pero, Dave, Dave, un person. Falla, mi querido Jorge. Sí, oye, me preguntaban acerca de por qué barreteros. Mira, la zona de Zacatecas es una zona de mucha minería. De hecho, hay minas en Zacatecas. No están los mineros también de Zacatecas. En el plano deportivo profesional. Y la barreta es una herramienta. Es como un gancho, digamos. Es una herramienta de metal larga que tiene al frente una especie de cuña, digamos, para usarlo en la minería. Esa es una barreta. No es para cortar, no, es para hacer palanca, digamos. Esa es una barreta. Para perforar. Exacto. Y lo usan mucho los mineros. Entonces, como es una zona de mucha minería, seguramente el nombre viene por ahí, ¿no? Sí. Los barreteros de Zacatecas. Muy bien. Buen apunte. Un equipo que ha tenido mucha tradición en la Liga Nacional de Baloncesto. Ahí consiguen un punto, 94, 66. Oye, dos minutos y no han hecho nada. No han hecho puntos. Uy. Bueno, a seis todavía le queda cuerda. Yo creo que van a llegar, ¿eh? Israel, Cachuy. Se pasan la pelota. Ahí le comete Favre al señor Grimes. Va a ser su número uno en la primera. La primera falta. Yo veo que el señor Alejandro Rivera hace muy poca rotación de su equipo. Sí, ¿no? Es lo que estoy viendo. De hecho, pues en la banca algunos con cara así medio de... Ya, vámonos, ¿no? Pues sí, por lo menos. Con cara de circunspecteados. Ahí, Cachuy. Triple de marco. No. ¿Quién recupera a los barrateros? Viene González. Como que se apagó un poquito la gente, Jorge. Veo a la gente un poquito tranquila ya. Partido. Obviamente ya está definido, pero... Vamos a ver. Person. Intenta un triple. Uf. 94, 68. Ah, 68. Yo creí que había sido de tres. Se la dieron de dos. Se debe haber pisado la línea. Dejó de puntuar los halcones. Ya les quedan dos minutos. Todavía faltan seis para los cien. Israel Gutiérrez. Con Cortés. Yo creo que ya no regresan ni Huerta, ni Evans, ni nadie. Bueno, ahí recupera la pelota Israel. Ahí está. Ahora están a tres de los cien. Ya nada más le queda uno cincuenta y tres. Uy. Están muy cerca. Noventa y siete a sesenta y ocho. A tres puntitos de llegar al centenar de unidades en el auditorio Benito Juárez. Y en el auditorio Benito Juárez. Buena colada del señor Grimes. Noventa y siete setenta. Yo creí que iban a sobrepasar sin ningún problema, lo cien, pero lo van a hacer, lo van a hacer con muchos. Ahí Cortés de tres, falla. Escándalo, escándalo, escándalo. Y viene el contragos. Es espectacular, por supuesto, también. Noventa y siete a setenta y dos. Cortés. Lo van a intentar otra vez, va a saber. Tres salcones. Ya le queda un poquitito más de un minuto. Cortés. Con Gutiérrez. Cachuy. Vamos a ver si Cachuy le intenta. Quedan cinco segundos. Quedan cinco, cuatro, tres, dos. No, no, ya se las. ¿Qué pasó? Se llevaron al árbitro. Foul, foul. ¿Por qué no le marcó foul al árbitro? Cuarenta segundos y esto se va a acabar. La banda pide 100. Uy. Ahí se lo lleva puesto prácticamente. Le recordamos que este lunes 8.30. Las centrales van dos por uno. Y los tabonados van a traer dos centenas. ¡Hasta nada, los vayos! Ahí le da, ahí le marcan un foul intencional. Así es que va a ser dos tiros libres y balón. Los tabonados pueden traer dos personas que no tienen. Sí, 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 es que es dos tiros libres y posición de pelota, porque fue foul intencional. No, era necesario, pero bueno. Anotan el primero. Anotan el segundo y es bola para barroteros. No, realmente, digo, si llegan o no, al final ya es lo de menos. Es más morbo, ¿no? Lo que tiene aquí a la banda encendida. Bueno, pues estamos a punto de finalizar el encuentro. Vamos a ver si Anthony intenta dos puntos más. Ahí están. 97, 78. Quedan ocho segundos. Vamos a ver si Alcones Rojos lo consigue. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ahí muere. Ahí finaliza. Bueno, me voy a acercar, Edi. Adelante, adelante. Venga con las entrevistas, mi estimado. Beto Domínguez, 97, 78. Y las entrevistas con Beto Domínguez y Edi Castiano. Hubo todo el mundo, todo el mundo saludable. Y ya estamos pensando en el próximo. 14 victorias consecutivas. La verdad que yo no estoy en ese conteo. Yo estoy pensando en que cada juego para nosotros es bien importante. Tenemos esas victorias consecutivas, pero no es lo importante para nosotros. Lo importante es seguir mejorando como equipo, seguir saludable. Y mantenernos ahí como líder. Será un mes complicadísimo. Viajes y las jornadas muy pegadas. Todos los juegos para nosotros van a ser complicados. Más este mes, que estamos cerrando el mes. Yo creo que se acaba el 21 de febrero. Así que vamos a tener 15 partidos en este mes. Así que tenemos que prepararnos. Estar bien enfocados y bien mentalizados lo que nos toca. ¿Los Alcones están al 100% ya, Edi? No, todavía nos falta, pero estamos mejorando. Yo creo que ofensivamente, usualmente los equipos venimos a esta etapa que empiezan a mejorar la ofensiva. Ya llevamos bastantes partidos ya, sobre 100 puntos, 90 puntos. La defensa hizo un buen trabajo hoy. Hay que ser más consistente en la defensa, pero estamos mejorando. ¿Algo especial en frente a la Jalapa en la semana? Primero está Pantera, que es más importante. ¿Quién tiene que sacarse de todo hoy? Todo el mundo jugó bien. Nos jugaron solo desde el primer momento. Atacamos bastante bien. Tenemos una artillería bastante buena ofensivamente, bastante nivelada. Y nada, simplemente que estamos seguiendo trabajando. Un juego como hoy nos ayuda y ya estamos pensando en Pantera. ¿Qué pasa con Puente González? Yo creo que va a estar bien. Yo creo que se sintió aquí un poquito de molestia, pero va a estar bien. Muchas gracias. Bien, pues estas son las palabras de Eddie Cassiano, el coach de Los Halcones Rojos Veracruz. Mi querido Jorge. Mi querido Jorge, vamos a despedir prácticamente ya esta transmisión. 97-78 fue el marcador final. Vamos prácticamente a despedirnos, Jorge. Creo que, bueno, no hubo ningún problema. Me parece que el equipo, por momentos bien lo mencionaste, como se dice en otro deporte, cascario. Sí, auténticamente, ¿no? Me parece que hoy fue muy superior el equipo de Halcones. Halcones, prácticamente desde arrancando el partido, ellos tomaron ventaja mínima en el primer cuarto, pero Halcones lo superó de forma fácil. Muy bien, siguen siendo los líderes. Insisto con el tema de que cada vez se acerca más la postemporada. Vendrá Panteras, van a Jalapa y regresan otra vez para enfrentar al equipo jalapeño. Semana intensa para Halcones Rojos de Veracruz, que hoy, valga la expresión, prácticamente no tuvo rival. Sí, 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 sí. Y ahora, pues, lo que hay que esperar es que Quentin González esté bien. Dice Eddy que va a estar bien, pero yo creo que si no lo va a requerir para el lunes, no lo va a utilizar, porque vienen dos partidos todavía más complicados. Sí, seguramente se lo van a llevar, alguna resonancia magnética para ver cuál es el punto a atacar por parte de Quentin. Me parece un elemento muy importante por parte de Halcones Rojos de Veracruz. Y hoy, bueno, digamos que sería el granito, ¿no? El puntito negro que se lleva hoy a Halcones Rojos en este compromiso frente a Barreteros. Bueno, pues, Jorge, yo agradezco infinitamente la oportunidad de que hayas compartido con nosotros los micrófonos para halconesrojos.com.mx en esta transmisión. Te lo agradezco muchísimo. Y, pues, en otra ocasión, aquí estarás sin lugar a dudas, ¿no? No, por supuesto. Estamos en contacto. Y un saludo. Y para mí también es un placer estar con todos los amigos de Halcones Rojos Veracruz. ¡Saludos! Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias.